El 24 de diciembre, cuando caiga el atardecer, celebraremos el festival nocturno de los 100 demonios. Si no quieres que desatemos el infierno en esta tierra, ven y detenme si es que puedes. Vamos a maldecirlos. Y no quedará ni un vivo. ¡Qué maldición más interesante! Así que esta es una maldición de grado especial con energía infinita conocida como Rika Orimoto. Tú y yo nos casaremos cuando seamos adultos. Es una promesa. Sí, Yuta Okotsu. Estará retenido en la Academia de Magos. Es imposible para mí. ¡Yuta! ¡Dime la verdad de una vez! ¿Por qué viniste a la Academia? Yo no... no quiero lastimar a nadie. Solo quiero reencontrarme con aquella persona que me dio la fortaleza para vivir. Tú puedes, Yuta. Vine a la Academia para acabar con la maldición de Rika. ¡Suscríbete! 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 Gracias.